¡Libertad! Bueno, buenos días, vamos a iniciar ahora una nueva cima, vemos por ahí a la Banduki ¿Dónde anda esta Gaby? Vamos a hacer ascenso a la Cruz de Marqués, Pico del Águila y pues a ver cómo nos va en esta nueva aventura Avánsale, avánsale. ¿Qué hago? Venga, venga, con todo, saca la euforia, venga Bueno señores, allá donde se ve, lo lejos, hasta allá de Sapeña, es donde vamos Llevamos realmente, pues hay algo, ahí vemos a Gaby, vemos por ahí todo el bosque sin Los hallazgos allá, admirando el paisaje Un saludo, a Chihuahua Ahí va, ahí va, ahí va, bien todos Y bueno, por fin logramos la cumbre del Marqués Después de tres horas Venimos a paso tranquilo, relajado, disfrutando Allá tenemos por allá a la Banduki Cuéntanos su experiencia, cómo le fue, qué siente su primer ascenso aquí con nosotros aquí a la Cruz de Marqués Primero de muchos ¿Primero de muchos? ¿Sí? ¿Sí vas a regresar a más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ve esto? O sea, como le preguntan Eso chinga ¿Escucharon? Esta la pregunta es tensa Vamos a seguir entrevistando a la demás Banduki que está por aquí de la Cruz Por acá Y tenemos por acá a Gaby Gaby, cuéntanos qué sientes de tu primera cumbre Que me falte el aire, que me explote el... ¡Ay no, de eso no! ¿Qué piensas sobre tu primera cumbre? Esta experiencia impresionante, es hermosa, padrísima Pensé que no lo iba a lograr Pensé que iba a quedar a la mitad, pero aquí estamos Y es una experiencia súper, 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 súper recomendable ¿Sabían que acaban de hacer la montaña más alta de la Ciudad de México? 3,967 metros sobre el nivel del mar, para ser exacto ¡Wow! Eso es lo que les quería decir Vean este hongo Y acabamos de encontrar esto, esto que estaba acá adentro Estaba esto acá adentro de este hongo Y juro que aquí hay duendecidios Esto es de un duendecito, miren Esto estaba acá adentro Vean este hongo totote Pero lo más raro, es que no se alcanzan a ver Vamos a ver Hay restos de comida ahí Vean, ¿ya vieron? Y esto estaba aquí adentro Vean el hongo, un gasasazo padrísimo, gracias a la... Bueno, aquí estamos con toda la banda montañera Ahí déjenme verse Un poquito, tenemos un perro montañero Ahí les voy Que pura bandita montañera Vamos a ver por acá Vamos a ahorita ir a... Este piquito como se llama? ¿Cuál? Marqués Es... Son tres, es Pico del Águila Este... ¿Marqués? Marqués No me acuerdo si ese o este se llama el de Santo Tomás Esa es que yo... No me acuerdo si ese o ese ese Y por ahí está Santo Tomás, ¿verdad? Vale Bueno, vamos a un cerrito No sé a cuál Todo es de la tierra Todo es de la tierra Ya está Y dos Sí, lo creyó Y nada, esto también queda bonito, es muy bueno Y nada, esto también queda bonito, es muy bueno Y nada, esto también queda bonito, es muy bueno Ya está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdón, ya acabamos de aventarnos un Pico del Águila, Cruz del Marqués, creo que vamos a ver tal Serrita de Santo Tomás. Y ya, por el día de hoy esta aventura, le paramos. Pues bueno, ya llegamos al Cerrito de Santo Tomás. Bueno, la vista de la cara de ella, y ahí está el Pico del Águila. ¡Guau! ¡Súper! Pues bueno, ahora estamos en una cordillera, no sé cómo le quieran llamar, la vista. Nada más que bonita vista. Vean qué hermosa vista. Y pues bueno, ya vamos de regreso. Ya la banda disfrutó de estar de Pico, de la Cruz, Cruz del Marqués. Nos fuimos un poquito al monte de Santo Tomás. Y regresamos y ahorita vámonos para... Por un evento donde iniciamos. Esto fue Euphoria por la Aventura. No se olviden en suscribirse, dejar sus comentarios, dejar sus likes. Y pues síganos para seguir con estas notas experiencias. ¡Vámonos!